Buenas personal, soy Lexos y bienvenidos al canal más hermoso, más guapo, más sexy, con más ganas de recibir regalos, likes, suscripciones en este especial de navidad Que sí, que mañana es navidad, pero esta noche es cuando nos traen los regalos, gente ¡Es noche buena! Y yo os traigo los tres mejores regalos posibles ¡Esta noche es noche buena y mañana es navidad! ¡A que bien los regalos! No es la canción, gente, no es la canción Los tres mejores regalos posibles es Arsilex, Ernie y Jesús ¡Eso es lo mejor que os puede llegar por navidad! ¡Qué bonito son estos tirantes! ¡Eso sí que son los mejores regalos, a que sí! Sí, por supuesto Los regalos no son los que los reciben Los regalos no son la caja, sino la mano que las entrega ¡Exacto! ¡Eh, eh, eh! ¡Y la intención! ¡La mano con la que le vas a dar like al vídeo! ¡Likeazo! ¡Exacto! ¡Le das la manita arriba! Porque si no te quedas sin mano y no haces regalos los próximos años ¡Hola, hola, hola! ¡Toma, toma! ¡Para tu casa, toma! ¿Eh? No, no, dejando las cosas claras Vale, vale, clarísimo Es verdad, tranquilo A ver, ahora vamos a poner regalos, los regalos más raros que puedes recibir esta navidad ¿Vale? Ya verás lo que va a salir Ya verás lo que va a salir No, a ver, a ver, no hay cosas para más 18 Eso no está Vale Esto sin ideas, ¿no? Vale ¿Qué? Esto sí, a ver, que no, que no, los regalos, a caballo regalado no le miren los dientes Vale, Jesús, vamos a ver, mira, Jesús, de todos los regalos, si hay alguno que tú dices Que no podrías disimular la cara de, vaya basura que me acaban de regalar, reconócelo Los regalos que te hacen es lo que te merece Eso es verdad, ¿eh? Jesús, yo me merezco el cielo y no me lo pueden regalar porque no se puede comprar Si te portan mal, si te portan mal, pues los regalos y Santa Claus te han visto todo el año Exacto, te han visto el carbón Vamos a poner el play a ver qué tal es, ¿eh? Primer regalo ¡Oh! O sea, gorro con la barba, incluida Me gusta, me mola mazo Me gusta para ponerme barba, me gusta Me gusta, me gusta Está bien, este está bien, ¿no? Me gusta para ponerme barba Me mola, me mola Siguiente regalo Yo no tengo barba y me quedaría muy bien Uy, ¿se le sale un huevo? Se le sale un huevo Se le sale un huevo Como a Lenny en una fiesta Se le sale un huevo, ¿eh? Escucha, escucha, bueno, en pollo este, a ver, un poco raro el pollo, sí Es un poco raro, ¿de acuerdo? Pero tiene yema el huevo Me gusta Me gusta, Jesús, tú pondrías buena cara Es un llavero, está bien Pondrías buena cara, me haría mucha gracia, me gusta Llavero bueno, bueno Siguiente ¿Qué más, qué más? Está bueno, llavero Hay un pendrive Un pendrive Me gustan los perritos Sí, pero mira la posición, por favor Bueno Está sentado Está coj***o en el ordenador Es para que se vete bien ¿Ha sacado el pintalabios, tú, el perro? A ver, a ver, como marketing para el que ha creado el este No es el mejor No Es desnudable calidad al marketing Yo creo que sí La gente habla de esto ahora Sí, sí, eso es verdad Yo lo compraría Tú lo comprarías, Erick, vale Sí, buen regalo ¿Unos guantes? Buen regalo Unos guantes con legs Esto el Arsilex se los compra Buen regalo Guantes gaming Por cierto Porque tiene RGB Exacto Yo, estos me parecen bastante alteras, la verdad Para hacer directos Para hacer directos A mí me mola mucho, eh A mí me mola mucho A ti, Arsilex ¿A ti te gustaría como un regalo de amigo invisible? Me encantaría Me encantaría No, no hay en tu vida, rata Imagínate lo que vas a eliminar con eso, Arsilex Es que ahora, le exosí Buena cara a todo Pues yo te digo Que no, yo es que no sé disimular De usarlos aquí Es que aquí no hace frío donde vivo Entonces, claro No, no hace frío, dice que no No, tanto como para llevar eso, ¿no? ¡Ay, qué bonito! ¡Ojo! ¡Está bonito la segunda, caray, Ernie! Usted, están pagadísimos Escúchame, yo tenía un muñeco que era así ¿Qué dices? Un peluche Sí ¿Uno era así? ¿Sabes lo que me gustaría a mí? ¿Qué te gustaría, Arsilex? El típico pulpito que le das la vuelta Ah, sí, ese mola mucho Es el pulpito mola mucho Claro, eso mola Ese mola muchísimo, tío Ese está muy chulo, eso sí Yo tenía aún así Ah, yo aquí no sabría qué cada poner Puede que pudiese disimular ¿Vaicon? ¿Vaicon? Deluxe Deluxe bacon Escucha, para A ver, tiene gracia la cartera La cartera tiene gracia ¡Ah, que es una cartera! ¡Es una cartera! ¡Ostras, tú! Bueno, la verdad es que no sé Y se la regalas a un vegano, tú A ver No me ha quedado yo, pero bueno Pondría buena cara Terrible A ver, eso sí Eso es para regalárselo a un vegano Tienes razón, Ernie No me gustaría porque me la acabaré comiendo la cartera Sí Un día te confundes y te la comes Sí, chaval Y la cartera también ¡Hola! Yo en la tarta me siento ¡Ah! A ver Ojo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Eh, muñecos antiestrés ¿Qué es esto? ¿En serio? Ay, mola mucho Yo, a mí, es que no sé qué es ¿Sabes? El problema es que no tengo ni idea de lo que es ¿En serio? A ver, dámosle Uy, ¿qué es eso? ¡Ostras, qué parecido calzoncillo! ¡Unos guantes hechos con calzoncillos! A ver, esto para gimnasio viene muy bien Sí, pero... ¡Jesús, que son calzoncillos! Que no, que ese es un dire to die de esto que se le llaman Do it yourself Claro Eso Dire to die, tú Dire to die ¡Uy! Ay, qué bonito Le tocan la colita y caga ¡Alto nivel! ¡Qué tecnología, por favor! Hombre, tiene el ano un poco bajo, eh También te digo Oye, a lo mejor, Ernie Había un muñeco antes que tú lo tenías Y el muñeco decía caca Sí, la... ¿Había una muñeca? Escucha, y la pregunta es... Me suena, me suena a mí Yo tengo una pregunta Pipi popó La caca sale por el culo Y para volver a metérsela Para que salga otra vez ¿Dónde hay que meterla? ¡What?! ¡What the fuck?! También te digo Parece un perro de... De... De Melilla, ¿eh, Jesús? Sí, un... El laquito rosa no es de Melilla Caga un poco raro el perro ¡Pero! ¡El móvil nuclear! Hombre, un Playmobil Un Playmobil ¡Un Playmobil! ¡No la viva, Jesús! ¿Qué ha pasado? Me he perdido el chiste Ese chiste es solo para adultos ¡Ya sabía yo que me lo había perdido! Por eso no puedes perderlo No lo ha pillado Es que somos menores tú y yo Tendréis que repetir el vídeo para entenderlo Mirad, esto es terrible Playmobil nuclear Yo estaba muy feliz cuando me traí un Playmobil Esto que m**** es Se hizo súper famoso ¿Qué dices, Ernie? Esto se hizo súper famoso En plan perro, o sea, peluches atropellados ¿En serio? Es verdad que están las ruedas del coche Simulan atropellos Y que salen los intestinos ¿Pero qué dices? Para que tengan cuidado los conductores y no atropellen a animalitos La verdad es que este sí que tengo que decir Que está un poco raro Este Jesús creo que es un poco macabro regalar eso Pero creo que estos vendieron Una barbaridad ¿Qué dices? ¿Es mi tienda uno en casa? No, no tengo, no tengo porque no me gusta Pero que sé que es un poco siniestro Muy siniestro Un poco turbio A ver Me gusta la música navidad ¡Feddy! ¡No es Freddy, es Feddy! Se parece un montón, ¿eh? Lexosí, hasta ahora Buena cara, Lexosí El Feddy Mira, a ti te regalan el del animal muerto Y no pones buena cara, Jesús Se llama Feddy Se llama Feddy Se llama Feddy, Jesús ¡Ay, Feddy! A ver, a ver, ahí viene Feddy Tiene fe Papá Luis no encuentra el regalo adecuado Javi, busca otro que se llama Feddy Claro Es que no queda stock Claro No queda stock Terrible el del Feddy A comprar Y además, vosotros echéis alguno parecido Toda la mañana ¿Qué? Ah, vale, la típica broma Esto sí, esto sí le vino Pepe, Peipu Es como pis y caca Claro Claro, pis con la forma de agua y la caca Esto estaría molo El de la izquierda se lo agarramos a Vegetta Y el de la derecha a Lía Y ya estaría El perro radiactivo El perro radiactivo ¿Qué me echaba a ese perro, dios? Guau, es que me acuerdo aún Mira, la sacaría, pero es que ahora está en la peluquería Menos mal ¿Cómo vive? No, no, es que la peluquería no Lo que tienen que hacerle es un vacío de estómago Ojo ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Qué es esto? Me gusta Madre mía Esto molaría, si acierta la ate Esto te hace gracia ¿No me ha acabado ahí, eh? Sí Sí Toma Bueno A ver, a ver Los regalos para una persona en la cama Lo mejor de todo es que pone No va a romper platos Hombre, un poco raro Este sí que es un poco raro Eso es de los regalos Y lo mejor es la cara de felicidad de la niña Yo no entiendo por qué es un poco raro Tú imagínate No es torbe No, tú imagínate ¿Y cómo va decorado con ositos todos? Amorosos Se lo regalas a una familia En plan diciendo No, no, no Es que tu hijo está loco Claro ¿Sabes? Dándose el regalo Es que estás dando a entender que está loco ¡Hola! ¡Bueno! Pero bueno, pero bueno Pero esto que... Lexos, si nos has dicho que no había nada del 18 Pero esto que es, Lexos, sí ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es eso? ¡Es un oso, Jesús con una mordaza! Si quieres te lo explicamos, pero... A ver, explícamelo Se está comiendo las bolas Jesús, eso te lo pone como si fueras un cerdito Como una manzana Sí ¿Qué vas al horno? Sí, sí, sí Que no es eso, que no es eso A ver, sí, que es un osito Fíjate que abajo está el dibujo de la niña y el oso ¿Qué es, Jesús? ¿Qué es? Os explico lo que... Que realmente eso es el embalaje de la caja Realmente, para que no se te haga la bola Eso es un peluche que tú le metes pelotas dentro Y cuando la aprietas salen disparadas Vale Lo dejamos en eso mejor, sí Jesús, que te lo han regalado Vale, vale, lo dejamos mejor en eso tú Tiene muchas bolas Lo digo en serio, que creo que es eso Que realmente es... Pues mira, tiene una pinta... El que ha hecho el packaging no sabía mucho El que ha hecho el packaging se ha liado, se ha liado No lo reconozco ¿Está raro? ¿A poco está mal? A ver el siguiente regalo Una tetera Una tetera con forma de váter Una tetera Esto me gusta, eh Para que se haga la mierda A la mierda A la mierda le gusta Eso es para té No, es para que hace... Para hacer café ¿Qué es eso? ¡Hola, qué troleada! ¡Ah, qué guapo! Se piensa que le ha regalado un anillo y es una taza Este es muy bueno A mí me gusta, a mí me mola, eh Este es buenísimo Este se lo he de regalar yo a Cristel Este es muy bueno Este chaval Y lo grabas, eso sí Lo grabas Este es buenísimo Este es buenísimo, tú Un iPad... Bueno, espérate Bueno, bueno, bueno ¿Qué tiene dentro? Un este de pintar La pizarra del Ernie que usaba para escribir La pizarra del Ernie del Among Us Es la pizarra del Ernie del Among Us Es mi pizarra ¡Ostras, qué guapo! Escucha, Ernie, cuando vi la pizarra dije ¡Bua! 10.000 de IQ, mi amigo Ernie Es que mi amigo Ernie es más gracioso de todo YouTube La verdad que sí, eh Sí, la verdad que sí Mi amigo Ernie es más gracioso de todo La persona Es más gracioso de todo, sí A ver, siguiente Un reloj Bueno, un reloj Normalito Normalito Feo Bueno, tiene diseño A ver, que tiene diamantes y oro Este lo quiero yo Sí, diamantes terribles, seguro Si ahora yo te digo que esto es, eh, Rolex Dice ¡Bua! ¡Bua! ¡Qué guapo! Sí, sí Edición limitada Picasso ¡Bua! 100.000 euros ¡Bua! ¡Poco me parece! Te regalas el Ernie del Ernie del Xo Si no te quejas De, de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este sí que está raro ¿Qué es esto? A ver, ¿sabes de qué podría ser esto? No, Jesús, esto no te lo pones Sí, Jesús se pondría eso, tú Son tan feos que me lo pondría A Jesús le encanta eso A ver, a ver, dime que hay una foto con lo que haya puesto Y si pone el U-butón, mejor ¡Me ha vuelto el lazo! A ver, Lexos sí, sinceramente A ti te gustaría A mí me regalan esto, yo me he de un cojado Yo creo que el Lexos sí lo disfrutaréis ¡Mirad, mirad, mirad los pechos! Está pasando frío, eh Tiene frío, vamos a todas las largas Pero una cosa, ¿sabéis lo que es, no? ¿Qué? Es una skin del wow Que no, que es un maniquí ¡Claro! Que sí, que es un ogro Que tiene los cuernos ¡Es una muñeca! Que se infla Que no, que no, que no, que no Es una muñeca Es una skin del wow ¡Ah, Jesús, de verdad! Vamos a ver, que no sabéis vosotros ¡Qué inocente eres, Jesús! Lo de arriba del todo es el pelo Los cuernos Y debajo, lo que parece la barriga Realmente está la boca ¿Y los brazos qué son? Es un maniquí para la tienda Para exposición Ah, vale, vale El cohete que le quieres meter tú En el... ¡Jajajaja! ¡A ver, vamos! ¿Qué? Para que no use demasiado papel higiénico Claro, porque no use demasiado Esto es lógico Es para que no roben el papel higiénico Es para que no roben... Eso se hace en los... En los hoteles ¡Ah, vale, sale por el lado! Está bueno, está bueno Esto está bueno Esto está bien Sí, 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 muy bien Me mola, me mola Si, como partas el papel Y se cae de dentro La verdad que era ¿Qué? Esto está bien Ojo Ojo, ¿y esto qué es? Bueno Un dólar y una cerveza Eh, escucha Que tiene chiches, lápices Está bien No utilizar para comer No utilizar para comer Solo para decoración O sea, un plato de decoración Un plato tóxico Para matar a alguien Bueno Hay platos que tienen dibujos delante ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y eso qué es? Eso... Esto... Esto es remolacha Puede que sea tradición en Ecuador, eh Yo creo que sí Sí, Jesús Aquí pondrías buena cara Sí Bueno Con lo que te gusta la remolacha No entendería muy bien Pero si me lo explican A lo mejor Vale Esto es tradición en Ecuador A lo mejor te gusta, ¿no? A lo mejor me gusta Ah, bueno, pues yo no lo sé Se lo preguntaría a Cristel Bueno, ahora no está Cuando esté Se lo pregunto Vale, pregunto Totalmente Un regalo Un disparo de Charmander Me gusta Me gusta Este también me gusta Me encanta Y si viene con el tío, mejor Esto me encanta Y los plátanos de atrás también me encanta No creo que te regalen algo así Y te has de poner eso Para pasar España a reírte Me lo pongo hasta en directo Está guapo Está guapo A ver, no le... A ver, te digo que tiene mucho escote ¿Cómo lo lleva este hombre? Le va un poco pequeño Eso sí, ¿eh? No parece ser de su talla igual, ¿eh? No, no Creo que va un poco ajustado Es una S y necesito una X Es para marcar más Es para marcar ¡Ojo! Comida, bueno, está bien Bueno, sí, sí Eh, yo lo veo bien ¿Qué hace de regalo? Es ese, tú Bien, bien, bien Toma el manzana, bien Apple, reloj, Apple ¡Oh! ¡Oh, no había entendido la referencia! Jesús, qué buena Apple, un reloj Apple Claro, un Apple Watch Apple y el Watch Y el Watch Buenísima la referencia, sí No, no había pillado Eh, a ver Esto me parece Raro No digas nada Porque esto es lo típico que haría Crystal Y lo sabes Sí, tal cual No, Crystal, esto no lo haría Tal cual ¿Qué no? Lo típico que haría Crystal Sí A ver, me parece muy mal Que la critiquéis Cuando ya no está delante Es más Es más Vas a hacer una historia En Instagram luego ¿Vale? Oye, Crystal Acabo de ver esto Y vamos a ¿Qué te parece? ¿Quieres que lo compremos? No, no, no ¿Qué te parece? No Tienes que decir Crystal Voy a comprar esto, Crystal Porque me ha encantado Para decorar un poco la casa Y a ver qué te dice No, no, no Vale, después hago una historia en Instagram Le exceso sería más de decirle a Crystal Crystal, ¿qué te parece esto Para la decoración del baño? Sí, eso también te digo, eh Crystal va a decir Feísimo No, no, no No va a decir eso No va a decir eso Va a decir ¡Ay, qué bueno! No, no Porque si Le Sossi le está grabando con el móvil Va a poner un poco de orgullo En plan No, lo voy a hacer mejor Lo voy a grabar con la webcam Y la voy a hacer venir a la ordenadora Y ya no sabrá que está grabando Vale, vale Me parece perfecto Vale, o sea Ahí lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo esperaremos en tu InstaStory, eh En Instagram o en TikTok Ya veremos dónde Como lo advierte Yo más que tú, Le Sossi Yo creo que no le va a gustar esto, eh Yo creo que Crystal lo haría Le Sossi es un problema Si le pone cualquier cosa a la Lía Si se le ha llevado a la peluquería hace prato Si yo no me he ido Claro, para que esté guapa para las Navidades Tal cual Venga, sigamos Le Sossi, con eso no vas a poderme afuera la taza No, la verdad ¡Feliz Navidad! Pues hasta aquí, gente El vídeo de hoy Espero que os haya encantado Si es así, dejar un buen like Compartirlo con vuestros amigos Con vuestras amigas Con todo el mundo Recordad que tenéis los canales de mis amigos En la descripción Y sobre todo Y muy importante Espero que paséis unas muy felices fiestas Que estéis con todos los vuestros Y aunque estemos en una época un poco rara Por el tema del virus este Que va rondando por el mundo Pues que lo paséis lo mejor posible Así que nada Un besito enorme Y hasta mañana Adiós